mi amor entonces para que si no vamos vecino es vecino todo bien guayalas 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 disculpe cuando tú pretendes pagarme hermanos para 7 para que toda tu plata viejo cuando hermano al cliento le pagaste a mí no me ha cancelado para tomar que se fue una demencia y preta no miente papas aquí está clarito play video 250 250 hermano en serio tú me estás cobrando 250 yo soy hueco yo soy hueco negocio es un negocio hermano vas a pagar o no vas a pagar para explotarme de una vez loco tú nada más hablar prefiero matarme antes que pagaste loco se mató así tú te vas a matar pero te allá te voy a cobrar huevín pero tengo a mí que tainá se puso en bomba que va papá que no me la pierdo ay papá ya son la 12 y creo que ya sale mi hermanita se va a buscarla no 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 a are este tiempo que ya estaba buena, estaban feas las dos Buenas, mi amor mira lo que te trae ay que lindo oye si, que la quicha estaba con el tonelada ese tirándole, tirándole, amor y adivina que te compre el heladito que tanto te gusta dale mi amor, me lo deja en el congelador amor y adivina que también te compre la sangria que tanto te encanta ay también mi amor, que lindo mana vente pa mi casa que Anthony nos trae sangria bella, amor y también te, espérate espérate, 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 Anthony que tu quieres mira mi amor, tu sabes que hoy es fin de semana, y unos amigos me invitaron a salir hoy, pa, pa, si me das permiso de salir ay mana oye eso con razón te vas tan amoroso no vas a salir y punto ay yo no voy a salir, dame mi McDonald's ay llévatelo, mana, tráeme un combo por favor, y hoy no vas a comer pa' noche, oye por allá ven ah, tu querés, ah pute en secre to только ah, llévatelo tú, dedim, aquí viene urov biliyor emg 63 llévatelo, empológico lévatelo, llévatelo, llévatelo ne texto f*** f*** guy elv Czechos عليه gr ich I'm a storm VVS's in my charm, that's a Rockefeller chain I was sending bricks to Harlem back when Jay was still with Dang I'm in for Leaf Chow, I gotta protect on Got a stripper with me, she picked up to check on Go sinus校, to Harlem back whenavana Even though it stops hands side Stop putting him around and play Jim Come take it down It's like so ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor, un beeeen! Y hoy te voy a llevar a comer en un restaurante bien lindo, mi amor. ¿A qué perra subiste en el carro, Anthony? ¿A qué mujer yo voy a montar aquí, amor? ¡Este puesto yo no lo dejé así, Anthony! ¿Cómo se te ocurre que voy a montar a una mujer en mi carro? Anthony, ¿qué es esto? Mira, Elvia, a mí tú me tienes bien cans... ¡Elvia! ¡No, mi amor! El viajero que viene ahí, el viajero que viene... ¡Hasta! ¡Papi! ¡Mi amor! ¡Hoy seamos como un restaurante bien rico! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Ah! ¡Trabajo, trabajo! ¡Trabajo, trabajo! Mi amor, estoy con mi mujer en el carro y voy a pasear con ella. Por favor, no me estés escribiendo. Cuando yo la dejo en su casa, te llamo, mi amor, ¿sí? ¿No se escucha? Papi, esta noche quiero estar contigo. Voy a montar a la payasa esa de esta esposa y venga a verme, porfa. ¡Eso está en Bluetooth! Escucha lo que voy a decirte a ti, hermano. No me estés mandando esas notas de voces de esas mujeres que te quieren ver, que te quieren ver. ¿Sabes por qué? Porque eso me puede traer un problema a la larga con mi mujer. ¿Ok? ¿Quién es la que te está mandando notas de voces? Esas no son mías. Esas son de un amigo. ¿De un amigo? ¿Tú crees que es así, chiquilla? ¿Tú crees que es así, chiquilla? ¡Ah! ¡No! 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 Aquel día te vi y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mi. Sé que no sabes de mi, y no te puedo mentir, lo que dices uniexito y no te puedo mentir. Están en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Mi amor, te traje el trago que tanto te gusta Anthony Revisé tu celular Mira, mamá Mi amor, yo te voy a decir la verdad, amor Fue Erika, baby Ella me comenzaba a amar la foto desnuda, baby Y yo caí porque yo soy un hombre, amor Pero yo te lo aseguro que eso no va a volver a pasar, amor Yo no te voy a volver a quemar Maltito, te tiraste al agua Ni siquiera tenía la clave No, 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 yo estoy orinando ahorita salgo ¿Estás seguro o qué? No, 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 yo estoy orinando ahorita salgo Yo espero que tú no te hagas irnos caca en mi casa No, 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 yo estoy orinando ahorita salgo Ey, ¿y qué huele así? No No, no, no huele a nada No, 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 no hay nada que yo tengo que compre moto vengo a decirle que mi moto hace magia en serio si hace magia venga y le muestro si vecino casualmente me di cuenta en estos días que estas motos aparecen y desaparecen objetos como por arte de magia y tú no me dices que tenías hambre wow vecino si es así entonces aparece un carro un carro vamos para allá bueno ahora desaparece este tranque por favor no 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 esta moto desaparece y aparece todo pero estos tranques de panamá nadie lo desaparece